Hace dos meses, dialogamos en Venezuela con el presidente Luis Herrera Campins, quien nos dijo en esa oportunidad que las negociaciones entre Colombia y Venezuela estaban congeladas debido al proceso electoral que actualmente vivía su país. Hoy, aquí en Nueva York, dialogamos con el expresidente y candidato por el partido COPEI a la presidencia de la República de Venezuela, el doctor Rafael Caldera. ¿Considera usted que con el nuevo gobierno de Colombia hay nuevas perspectivas para reanudar el diálogo entre los dos países? Yo considero que el hecho de que esté un hombre de la calidad humana, política y moral de Belisario Betancur en Colombia es un aliciente para cualquier venezolano para saber que dentro de la mayor equidad, de la mayor justicia, de la mayor comprensión de nuestra fraternidad, tiene que encontrar solución todas las cosas que haya pendientes entre Venezuela y Colombia. Si usted llega de nuevo a la presidencia, el presidente entonces está dispuesto a poner en marcha de nuevo este mecanismo de las conversaciones. Claro, y estoy seguro de que sentándose dentro de la mesa de la fraternidad sin tener las manos ni nada debajo de la mesa, sino con una gran cordialidad y sinceridad, se tienen que encontrar las fórmulas satisfactorias para uno y otro pueblo. Presidente, en Colombia se critica que Venezuela esté buscando soluciones directas de conversaciones directas con Guyana y no con Colombia. ¿Qué opinión le merece a usted eso, presidente? Yo creo que es una cuestión de interpretación. Venezuela sigue sosteniendo que toda cuestión con Colombia tiene que arreglarse a través de la conversación directa. solo que el presidente Herrera piensa que la campaña electoral no dé el clima más propicio para que estas conversaciones lleguen al justo fin que deben tener. Ya él tiene experiencia de ciertas incomprensiones que hubo dentro del proceso de negociación que durante su gobierno se realizaron. Por otra parte, con relación a Guyana, lo que queremos es que Guyana acepte el principio de que es a través de la negociación de ambas partes como debe lograrse una solución. De manera que, en ambos casos, la actitud de Venezuela es la misma sustancialmente. ¿Cómo ve usted la situación económica por la que atraviesa América Latina? Realmente, yo considero que el mundo está pasando por una situación económica difícil. Raúl Previch me decía en estos días que veía muchos signos parecidos a los de la Gran Depresión de los años 29 a 34. Ahora, desde luego que hay diferencias, pero debe tomarse en cuenta la experiencia universal para que los países acreedores tengan una actitud más comprensiva y más positiva hacia los países deudores. No vaya a ocurrir como era el caso que un distinguido venezolano señalaba de que había banqueros que le ofrecían un paraguas a un amigo o a un cliente cuando el tiempo estaba estupendo y cuando comenzaba a llover se lo quitaban. Yo creo que el buen banquero tiene que salvar a sus clientes facilitando las transacciones y llevando las cosas como debe serlo. Señor Presidente, ¿qué clima político se está viviendo ahora en Venezuela? Un clima preelectoral un poco anticipado, pero que es inevitable. La oposición se ha trazado la estrategia de usar un lenguaje catastrófico, presentar como si van a ocurrir las peores cosas en la forma más irremediable. Pero yo creo que esto es un boomerang, que esta propaganda más bien les aleja a mucha gente que dice por ese camino no vamos a encontrar nada bueno. ¿Está convencido de llegar de nuevo a la presidencia, Presidente? Yo sí, sé que voy a tener que remontar una cuesta, pero estoy decidido a remontarla y estoy seguro de que me acompañará la victoria. Agradeciéndole y deseándole toda clase de éxitos al señor expresidente de Venezuela, Rafael Caldera. Muchas gracias, señor Presidente.